Peligrosos e imprudentes mercenarios se filtraron para robar dentro del palacio imperial, se dice que le robaron todo el dinero que tenía debajo del colchón al príncipe o un simple robo a todo el dinero bajo del colchón estoy en deuda con el príncipe pero no pensé que se iba a enojar tanto debe de estar enojado por la aparición de intrusos en el palacio imperial su honor como príncipe heredero está en juego todo lo hizo por ti entiende duquesa alguien vino a visitarla si bajo en un momento gracias por su visita condesa mayrón este oh tranquila me pareció muy interesante la carta que me envió usted jajaja oh leí el periódico de hoy debería de haber venido otro día no se preocupe por eso yo soy la que estaba esperando su visita lo más antes posible gracias es un honor para mí entonces supongo que la duquesa quiere comprar algo de mi exclusiva tienda yo vendo lo mejor y más caro de aquí que quiere usted si me gustaría comprar pergaminos mágicos y tendones de orgo al por mayor los que tenga son objetos que me traerían problemas ya que están en la mira del imperio por su peligrosa utilidad no le puedo vender tantos además los tendones de orgo son muy difíciles de conseguir sabía en los próximos tres años el ducado de jutea reducirá drásticamente los aranceles aduaneros en el área del mar de gelby sin ninguna condición si usted me vende eso mar de gelby es una ruta importante hacia el palacio imperial y el reino de renting un lugar donde se recaudan los impuestos más caros del territorio todo el dinero se los lleva al gobierno oh dios es una oferta difícil de rechazar aunque es un poco extraño ya que esa es la principal fuente de ingresos del ducado si usted reduce esos impuestos quedará pobre quiero que esto se mantenga en secreto confío en su discreción esto es solo para usted entienda oh no se preocupe entonces le enviaré el contrato e inmediatamente daré la orden de enviar su pedido señorita la condesa aceptó muy rápido mi oferta la oferta es muy tentadora y además confío en la persona que no le importó mirarme a la cara oh se dio cuenta la duquesa es la primera persona que me ve y me habla correctamente bueno a excepción del príncipe heredero ese es todo confianzudo así que usted me parece una persona muy interesante todos se asustan por mi cicatriz en la carita pero yo soy muy bonita y eso no lo ven solamente ven el exterior y no el interior además me podría poner una máscara pero me da pereza solo es una cicatriz que tiene de mano no me sorprende para nada he visto más cicatrices y horribles heridas en los últimos 10 años de mi anterior vida además a mí me hicieron muchas cuando me enfrentaba poderosas bestias oh usted es una persona muy interesante duquesa muchas gracias por ser tan amable he estado escuchando eso mucho últimamente la duquesa también se ve adorable con esa carita de seria estoy realmente bien sonia pero realmente fuiste rescatada por los guardias llegué a pensar que fuiste secuestrada oh entonces el príncipe no le contó nada a sonia pensé que él sería honesto con ella tendré que agradecer al príncipe por su rapidez que ordenó mi búsqueda oh Rosalie no hables de él Rosalie dime la verdad tú y David oh Sonia que sucede que tienes oh no no pasa nada tranquila escuché que no asistirás al baile de hoy cierto no vas a ir si no va Rosalie David será mío debe de haber sido un trauma para ti toparse con unos ladrones espero que no dañe tu posición como duquesa oh que le pasa Sonia no debería porque si voy o no oh dios es tarde tengo que prepararme para el baile entonces adiós Rosalie me voy cuídate adiós Rosalie adiós oh me di cuenta de algo esta mujer ya no confío en ella duquesa tiene una visita oh que se supone que hoy no tendría ninguna visita quien es es la duquesa hija del marqués Bianca Bright oh no esa loca por qué demonios está aquí quieres desahogar tu ira conmigo ay el príncipe heredero es mío maldita Martín la próxima vez solo dile que no me encuentro ya que como usted diga duquesa pero ahora tiene que verla porque ya le dije que está tendré que ir a averiguar el porqué de su visita y si quiere algo la golpeo o porque está tan enojada ojalá no me maltrate bueno ¿qué quiere? ¿qué pretende con su visita? espero que no digas que quieres confesar todo oh verá duquesa solo quería disculparme con usted lo siento mucho disculparse esto es algo inesperado además déjame llamarla hermana usted me salvó así que tengo que darle respeto hermana hermana ¿qué acaba de decir? déjame llamarla hermana usted es super guay quiero ser igual de fuerte a usted ¿qué clase de artimaña está planeando usted? yo mandé a secuestrar a la duquesa pero aún así mi hermana salvó mi vida ¡ay! casi me mata ese hombre pelirrojo espera un momento esa grandiosa imagen de mi hermana nunca podré borrarla de mi mente como se enfrentó a un hombre más poderoso ¡ya! ¡qué bonita y honorable es! no permití que me llamaras de esa forma como es que todo resultó así ahora la villana se ha vuelto mi mejor amiga así que por favor déjeme llamar la hermana ¿sí? porfis ay bueno al menos esto me quitará de encima a una supuesta enemiga ¡ay! ¿qué me va a decir? ¿me dirá que no? ¡ay! ¿qué hago? la señorita Bianca me puede llamar como quiera a mí no me importa ¡ay hermana! ¡oh sí! ahora voy a vivir aquí ahora que lo recuerdo las dos tenemos 20 años ¿verdad? ¡jajajaja! yo nací un día después técnicamente tú eres mi hermana mayor mi hermana mayor es muy genial y yo soy tu hermana menor me tienes que quitar esta mujer se volvió muy dulce conmigo tan confianzuda es tenía muchas ganas de ver a mi hermana así que estoy tan feliz vamos a tomar té y a comer dulces ejem sé que la señorita Bianca ya tiene hermanos ¡oh! pero nadie tan genial como mi nueva hermana enséñeme esas técnicas de combate ¿ah? ¡ah! estoy pensando en hacer una fiesta de té y es más que evidente que mi hermana está invitada tiene que venir ¡oh! una fiesta de té ¿eh? un lugar donde asisten mujeres adineradas y en la mayoría de ellas crueles e hipócritas unas víboras completas Sonia tuvo muchos problemas en esas fiestas de té ¿ah? ¿qué está pensando? la hermana es muy amiga de la señorita Sonia ¿verdad? bueno, sí ¿por qué? Sonia es malvada va a hablar de Sonia y va a decir es que Sonia es una loca completa ¿por qué? ¿qué me vas a contar? que es una loca pero yo ya sé bueno, gracias por ver el video ¿qué me vas a contar?